¡Que lo que peñita! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, tenemos novedades y novedades muy, 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 muy gordas Antes de comenzar con el video quería agradecer el apoyo al video de ayer De verdad, muchas gracias, mi corazón es vuestro Y hoy vamos a hablar del mantenimiento y los dos personajes Uno de ellos con Legendary Finish que van a llegar mañana Así que ya saben chavales, si queréis más videos de Dragon Ball Legends y demás Apoyaros estos videos a tope ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Ya sabéis que eso ayuda muchísimo moralmente a darle mucha, pero que mucha más caña Como ya sabéis ayer tuvimos un mantenimiento Del cual, bueno, hemos tenido que hacer el download all, todo el rollo, ¿vale? Porque fue una actualización como que tocó muchísimas más cosas De los cimientos del juego, por así decirlo Y hoy pues vamos a tener un mantenimiento Porque acaba la season del PvP, como siempre Y vamos a tener un nuevo banner de sumo Nueva sesión del PvP Van a meternos las nuevas misiones, ¿vale? Las partes 2 de las misiones del mes De las cuales ya os hice un video que lo tendréis abajo en la descripción Para aquellos que os queréis enterar Y van a upgradear varios eventos Y ofertitas en la shop nueva, ¿vale? Entonces, vamos a verlo chavales Porque no sé si estáis ready No sé si estáis ready Yo me he despertado no hace mucho Las cosas como son De ahí que tenga esta cara de... De medio muerto Pero yo no sé si estáis ready Para ver a Full Power Freezer Madre mía, chavales Yo lo he visto y me he quedado súper loco Eh... Súper, súper loco Vamos a ver aquí los movimientos Eh... Namek destruido Ahí no sé si este mapa es nuevo o qué Y tenemos aquí a Full Power Freezer Que se ve simplemente espectacular, ¿vale? Se ve muy, 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 muy guapo Vamos a ver si tiene ataque ultimate Vale, sí tiene ataque ultimate No sé si es ataque ultimate o super ataque sin más Vale, y esto es super ataque Perfecto Vale, pues tiene los... Hostias, la imagen final A mí me puede, ¿vale? A mí me puede esto Eh... El personaje se ve de 10, ¿vale? Se ve espectacular Vamos a verlo otra vez Y vamos a comentar que nos dice Final Form Freezer Full Power is coming Eh... Revienta al enemigo con el... Hostias Vale, eh... Va a recortar damage con el Cover Chains Eh... Y una vez que su vida llega a cero Nos va a curar, ¿vale? O sea que tenemos un nuevo Zamas Así ya para empezar Tenemos un nuevo Zamas Usa su main ability Para boostear su special move Death Souther, ¿vale? Que creo que el Death Souther Si no me equivoco Es el... El ataque de... El de los puños Entonces Pues su ataque Su super ataque Es el Death Souther Sin más Y aumentará Con su main ability El daño Un 100% Vamos a apreciar De nuevo, ¿vale? Al Papu ¿Vale? Vamos a apreciarlo Sin más Eh... Pues quizás los discos Es el ataque A mí, bueno Me sorprendería Que fuese el ataque La carta verde Pero bueno De esto saldremos dudas Eh... Saldremos de dudas mañana ¿Vale? Se ve súper guapo ¿Vale? Esto se ve súper 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 guapo Es que eso parece... No creo que sea el full combo La verdad No creo que sea el full combo En plan de que haga el ataque con los puños Y luego tire los discos Que ojalá Pero... Que sean dos ataques diferentes No sé Dejadme vosotros en los comentarios Que es lo que creéis vosotros que es Y ojitos chavales Porque si llega Full Power Freezer Tiene que venir Un Goku Un Angry Goku Con un Legendary Fucking finish ¿Vale? Tenemos aquí a Goku De Namek ¿Vale? Este sí que es El Goku de Namek El definitivo Goku de Namek Y vamos a ver que como veis Es un Goku En base normal Se transforma A Super Saiyan Y vamos a ver Que es lo que hace El Papu ¿Vale? Los ataques Bueno Los ataques Tanto el de Blast Como el de Strike Pues no tienen nada especial No tienen nada bueno Nada nuevo Perdón ¿Vale? Parece que te puede llegar A forzar el cambio O sea que Bastante chetado eso Vamos a ver Vamos a ver Que hace Freezer Con esto ¿Veis? Como eso es el super ataque Sin más Y luego ha tirado lo otro O sea que son cositas diferentes Y tenemos aquí El ataque último ¡Hostias! 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 Eso es el Legendary Finish No Eso es el Legendary Finish O sea que ahí tenemos El ataque Ultimate La imagen típica de Goku Antes de pirarse en Ame Que en plan como triste Decepcionado Y ahí lo tenemos Brutal 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 Go Super Saiyan Con su Main Ability O sea que tenemos La Main Ability Para ir a Super Saiyan Y luego vamos a tener La Main Ability O su movimiento especial Es que están hablando De movimiento especial No están hablando De Ultimate Attack ¿Vale? Angry Kamehada Es un Counter Es a Counter Directive Base One Most Vale Ok Ok, ok O sea que vamos a hacer Vamos a poder hacer Counter a algunos ataques Porque como veis Eh, cuando O sea nos tiran Nos tira el ataque de Blast Por así decirlo Y el Goku Como que el ataque de Blast Ahí está en modo inesquivable Y el Goku es capaz de tirar Ese Angry Kamehada Por lo tanto parece que es como Que tiene una velocidad Una reacción un pelín rápida Igualmente de todo esto Chavales Ya que como sabéis Que no nos explican mucho Ni dan mucho detalle Eh, saldremos de duda Obviamente mañana ¿Vale? Eh, y vale Win this move Por hacer Legendary Eh, vale Gana con este movimiento Para tener un Legendary Un Legendary Finish Perdón Directamente De las series originales Pero insisto, ¿no? Están hablando de Special Move Y no de Ultimate Attack Que eso es lo que Lo que normalmente Nosotros hemos tenido Como Legendary Finish ¿No? Hemos tenido Eh, el El Ultimate Attack De Gohan Super Saiyan 2 Tenemos el Ultimate Attack De Super Bellito Tenemos el Ultimate Attack Si no me equivoco De Goten Eh, Bills no tiene Legendary Finish ¿Vale? Pero bueno Eh, muy 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 bien Yo creo que es El banner más tocho Al menos bajo mi punto de vista ¿Vale? Eh, me gusta Toda la saga de Name Creo que es mi saga favorita Se ve muy 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 bestia Y lo que yo pondría En duda ¿Vale? Es que vaya a ser un Step Up ¿Vale? Ya sabéis que los Step Up Normalmente los anuncian Con antelación En plan de A lo mejor sale por aquí Y yo es que no No he indagado bien Pero no he sido capaz De encontrarlo Entonces Eh, yo esperaría Un Step Up banner ¿Vale? Ya sabéis Estos banners Que con 4100 cristales Te aseguran Creo que son 4 o 5 multis Eh, y además Te dan tickets De Sparking asegurados Que están muy 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 bien Y... Pero ya os digo No, no sabría yo Que esperar Si es un banner normal En plan Con un 3 más 1 En plan Tiramos 3 multis Y nos regalan una Y nos regalan tickets Y nos regalan movidas Como si fuese Como si fuese El aniversario O si realmente Van a hacer Un Step Up Como los conocemos Entonces Estar al loro Un poquito De... Que va a llegar Como va a llegar Y todo el rollo Y sobre todo Chavales Aprovechad Hoy es el último día De la season Del PvP Los que vayáis Flojos De cristales Yo estoy En 6900 puntos ¿Vale? Y estoy El 7000 del mundo ¿Ok? O sea Ya sabéis Que yo no soy Muy bueno jugando Entonces Si yo puedo llegar A esos niveles En plan Al menos sacarme 1000 cristales Gratuitos Yo creo que Vosotros También Os lo podéis Sacar Sigo flipando ¿Vale? Sigo flipando Con Con el Goku Con el Goku Con el Freezer También Sigo flipando Con el Freezer Aunque decir que Freezer Le voy a poner una pega ¿Vale? Vamos a ser un poquito Quisquillosos Y le voy a poner La pega De que no tiene La cola cortada Tío Yo sé que A Gohan del futuro Pues obviamente No le van a quitar Un brazo ¿Vale? No le van a quitar Un brazo Porque Bueno Es entendible Es un humano Es un juego Para niños No le van a quitar Un brazo ¿Vale? Tenemos Sparking Tío Tenemos Sparking Y antiguo además Madre mía Pues ya está El banner de mañana Ya no tiro No me va a salir nada Espero no haber tirado Ninguna multi Pájara Vale, vale, vale Es una single Y Vale Ok Este Goku Vale Muy bien Congratulaciones Gracias Goku Por la paradección A ver Al menos Es un Sparking Por 20 cristales Que eso está De putísima madre Y lo que os estaba comentando ¿No? El Que no tenga la cola cortada Que no tenga la cola cortada Es Estaría muy guapo Con la cola cortada Pero también he de decir Que se ve bastante Bastante majo Con la cola Full ¿Vale? Hemos vuelto a tener Cinco cápsulas Ya sabéis que eso suele ser Pues posibilidades Altas de un Sparking ¿Va a aparecer Vegetta otra vez? Uy, casi Super Saiyan 3 o algo ¿No? Vale, ok Ok, mira Este Vegetta No viene para nada Para nada mal Bien, a 4 estrellas Todos los extreme Que no estén A 5 estrellas No son usables Así que Por favor Vegetta Espabila Espabila Hermano Vamos a tirarle por aquí La singelina diaria Y a ver si me puedo farmear Los últimos 100 200 cristales Que pueda Madre mía Hoy las singles Están full de mango ¿Vale? A ver si puedo farmearme Pues eso 100 200 cristales Y Así pues poder Más o menos Llegar mañana Con 11.000 cristales O por ahí ¿Vale? Sin más Vamos a ver Super Saiyan 3 Vas a ir a Super Saiyan 3 Si me vas a dar un personaje nuevo No ¿Vale? Bueno, al menos Un Sparking Y dos extreme Y No nos podemos quejar ¿Vale? No nos podemos quejar Y vamos a tirar La última singel diaria Hostia Ya no hay última singel diaria El banner de Vegetta Ya la han quitado Pues nada, chavales Lo dicho No tengáis tampoco prisas Por tirar ¿Vale? Mañana nos van a poner Nuevas misiones No sabemos si nos van a dar Si nos van a dar Esas misiones Mucha chicha ¿No? Si nos van a dar Muchos cristales O qué Pero bueno Os las comenté en un vídeo Que tendréis abajo En la descripción Por si lo queréis chequear Y habéis llegado hasta allí Hasta aquí En el vídeo ¿Vale? Las misiones van a ser Extremadamente fáciles Así que las vamos a poder Completar en No sé En menos de una semanita Segurísimo ¿Vale? Así que nada, chavales No dejéis llevar por la corriente De tirar todos los cristales Nada más salga el banner Si podéis ahorraroslo Y si hay singel diaria Pues tirar Y esperar hasta el final Porque si no O hasta el último día Que haya la oferta ¿Vale? Así que nada, chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así Ya sabéis dejar un like To flama Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Oca Battle Y Dragon Ball Legends Adiós